Estás escuchando La Morenita 88.7 FM, tu radio. La Mordida, gracias por su preferencia, ahora con su cursal en calle Tarahumaras, número 17, Colonia Cuauhtémoc. Con servicio a domicilio, llamando al 432-745-3344 que le ofrece desayunos, comidas, cafetería. Dentro de los desayunos tenemos huevos al gusto, chilaquiles, entre otras cosas, frutas, crespas, platillos en las comidas como sandwich, ensaladas, espagueti y muchas cosas, visítenos. Hamburguesas, pizzas, en cafetería, café, frappets, malteadas, tizanas y muchas, muchas cosas más. Visítenos en calle Tarahumaras, número 17, Colonia Cuauhtémoc. Gracias por su preferencia. Estás escuchando La Morenita 88.7 FM, tu radio. En este día vamos a enviar saludos a nuestros amigos que nos están escuchando. Saludos para Pablito Pablo Ramírez Rentón, que nos escucha allá en Fraccionamiento Corrales Ayala. Con mucho respeto también mandamos saludos a la señora Sofía Antillón Martínez, gracias por escuchar La Morenita. Saludos para el señor Nicolás Castro Parra de El Mezquite Gordo, Beatriz Regalado Gutiérrez, que nos escucha en la colonia Campo Verde, en Romita, Guanajuato. Laura Leticia Chagoya López, en la colonia Roma. El saludo también es muy especial para la señora Alicia Ornelas Muñoz, que nos escucha en San Pedrito de López. Hola señora, cordial saludo para usted y toda su familia. En esta ocasión también mandamos saludos para la señora Toridia Cisneros Laguna. El saludo también es para Beatriz López, en la Justosierra, Colonia Juárez. Ojalá se encuentre muy, pero muy bien. Sin olvidarnos también de mandar saludos para el señor José Virgilio Guadían Martínez. Ojalá se encuentre muy bien. A la señora Josefina Arias. Gracias por escuchar Radio La Morenita, allá en la colonia San Francisco. Vamos a continuar con nuestra programación. Gracias por formar parte de esta gran familia radiofónica. La Morenita, tu radio. Continuamos. Magia blanca tú tienes, me has hechizado a mí, con tu mirada coqueta, con tu manera de hablar. Magia blanca tú tienes, me haces llorar con tu castigar. Magia blanca tú tienes, me haces llorar con tu castigar. Magia blanca tú tienes, me haces llorar con tu castigar. Magia blanca que, oh, magia blanca tienes tú, me hace llorar con tu castiga. Magia blanca que, oh, magia blanca tienes tú, me hace llorar con tu castiga. Magia blanca que, oh, magia blanca tienes tú, me hace llorar con tu castiga. Magia blanca que, oh, magia blanca tienes tú, me hace llorar con tu castiga. Magia blanca que, oh, magia blanca tienes tú, me hace llorar con tu castiga. Magia blanca que, oh, magia blanca tienes tú, me hace llorar con tu castiga. Busca amor, nada más que amor. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, cuidadito, si un amor tratas de encontrar. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, mira hijito, un amor pronto has de encontrar. Le pregunté, oh, magia blanca tienes tú, me hace llorar con tu castiga. Le pregunté, cómo podría saber lo que la amaría. Me miró, luego se sonrió. No la busques, dijo muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, nada más que amor. Busca amor, nada más que amor. Busca amor, nada más que amor. Estás escuchando. La morenita, 88.7 FM. Vamos a continuar saludando a nuestro fiel auditorio que nos honra con escucharnos. Saludos para Rosalinda Durán Ramírez que nos escucha allá en Lázaro Cárdenas de la comunidad de Silva. Cordial saludo, amigos de Silva. También vamos a enviar saludos a Hilario Fernández Chávez. Hola Layo, cordial saludo también para Chavita Alfaro Delgado que ojalá haya encontrado sus documentos. Vamos a continuar también saludando al buen amigo Arturo Caudillo Ramírez que nos escucha en el escoplo. Cordial saludo, amigos del escoplo. Nuestro saludo también es para el señor Juan Rangel Sánchez que nos escucha por la calle Negrete. Saludos a usted y a su esposa. Muchas gracias por formar parte de los radioescuchas de La Morenita. También el saludo para Jesús Sandoval Ramírez El Tokio, acá de El Puente Viejo. Nuestro saludo también va a ser con mucho respeto para Eduardo Frausto Arias. Allá nos escuchan en la colonia San Francisco. Vamos a enviar saludos también para Lupita Busua Costa que nos sintonizan por la calle Villagómez. Saludos a toda la familia. Muchas gracias por estarnos acompañando amigos de Bajío de Bonillas. Ahí para el amigo Jaimito Javier Orozco Velázquez. Cordial saludo para todos los amigos de Bajío de Bonillas. Y vamos a enviar saludos también para el buen amigo Fausto Pérez Ramírez allá de Silva. Vamos a continuar con nuestra programación. Muchas gracias por escuchar La Morenita. Gracias por mandar sus copias de su credencial de lector. Mándanoslas. Seguimos recibiendo todavía más. Continuamos con nuestra programación aquí en La Morenita. Por favor, no le cambie. Por el camino donde sale el sol y las aves lucen de bello color. Voy caminando para encontrar la felicidad de mi corazón. Porque ella se fue y me dejó solo y triste sin compasión. Triste estoy porque ella se me fue para alegrar mi pobre, pobre corazón. Ella se me fue y me dejó solo y triste sin compasión. Triste estoy porque ella no está aquí para alegrar mi pobre, pobre corazón. Por el camino donde sale el sol y las aves lucen de bello color. Voy caminando para encontrar la felicidad de mi corazón. Por eso a Jamaica le digo adiós para olvidar este triste dolor. Mi corazón muy triste se encontró porque la nena que más quiero me dejó. En dulce y pico sea tu corazón. Amigos, te invitamos a saborear los ricos y famosos tarugos elaborados 100% de tamarindos sin conservadores químicos de venta en el domicilio marcado con el número 61 de la calle Francisco y Madero aquí en Romita. Y por supuesto escuchando la mejor música en Radio La Morenita. A tu rata, tu rata, tu rata. A tu rata, tu rata. A tu rata, tu rata, tu rata. A tu rata, tu rata. Sin ti me falta el calor de tu amor, tu voz y fe, y fe. Y si en vez de llorar se te antoja de ir humano. Oh, mira mi amor, algún día podrás ver que a ti te puede pasar. Entonces te arrepentirás y tendrás que decir, y tendrás que decir. Ok, no malo. Y si en vez de llorar se te antoja de ir humano. Oh, mira mi amor, algún día podrás ver que a ti te puede pasar. Entonces te arrepentirás y tendrás que decir, y tendrás que decir. Ok, no malo. Tortillería de harina al trigo. Se pone a sus órdenes en Reforma número 19, anteriormente Taller de Soldadura. Y en Hidalgo número 38, donde se paran los camiones que van a las comunidades. Atendido por Mijares y la familia Pérez. Gracias por su patrocinio para Radio La Morenita. Continúe con nosotros, no le cambie. Gracias por su patrocinio para Radio La Morenita. Gracias por su patrocinio para Radio La Morenita. Dime que tú quieres que yo sueñe junto a ti Sueña, dulce nena Sueña, dulce nena Sueña, dulce nena Sueña, sueñame Yo quiero que me dejes besos Para soñar, para soñar que nunca nunca te dejarás No quiero despertarme al sueño Si no estás tú, venena Dime que tú quieres que yo sueñe junto a ti Sueña, dulce nena Sueña, dulce nena Sueña, dulce nena Sueña, sueña, sueñame a mí Sueña, dulce nena 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 Estás escuchando La Morenita 88.7 FM Tu radio Y el saludo es para ti que nos sintonizas a través del 88.7 FM Y por www.sparker.com Búsquenos en las redes sociales Allí en el Face Continuamos Más sin antes, les digo que le pasamos sus videocassettes a un CD, a un DVD o bien a sus memorias. Digitalizamos audio, video y publicidad aquí en La Morenita, 432-107-1145, para mayor informes o bien al 432-115-4377. Continuamos. Yo siento que te quiero, estás escuchando La Morenita, 88.7 FM Radio. ¿Te sorprendió el apagón analógico? Que tu televisor analógico no sea obsoleto. Dale el mejor complemento y no te quedes fuera de la alta definición. Compra tu decodificador. En Publicaciones Días, en el portal Arteaga Esquina con Obregón. Compra tu decodificador. Yo no digo todo. Arre burro, arre, anda más de prisa que llegamos tarde. Publicaciones Días. Pone a tus órdenes, revistas, libros de superación personal, memorias USB y SD, radios AM y FM, libros para colorear, accesorios electrónicos, bocinas y más. En el portal Arteaga Esquina con Obregón, Romita, Guanajuato. Atendido personalmente por Kiko Díaz, agradeciendo tu preferencia y amistad. Deseándote una feliz Navidad, un próspero año nuevo, felicidad y salud por siempre. En el cielo hay una estrella, que a los reyes magos guía, hacia Belén para ver, adiós hijo de María. Cuando pasan los monarcas, sale la gente al camino, y alegre se van con ellos. Atención amigo albañil, se ocupa rentar andamios, barriles y otras cosas más. Visite al profe, en calle Echeverría 55A, o bien llámele al teléfono 74-53-900, aquí en Romita. Estoy muy triste porque estás muy lejos de mí. Y aunque la distancia me separe ahora de ti, yo siento que te quiero, que te quiero mucho más. Los días van pasando y tú no regresar, ¿cuándo, cuándo volverás? Cuando miro al cielo pido a Dios que vengas a mí, y en las noches sueño que te tengo muy cerca de mí. Y cuando despierto, quisiera llorar, todo es mentira, todo fue un sueño, ¿cuándo, cuándo volverás? Quisiera yo poder estar donde tú estás, porque así calmarías mi dolor, ya no puedo vivir sin tu amor. De mi vida moriré, cuando miro al cielo pido a Dios que vengas a mí. Y en las noches sueño que te tengo muy cerca de mí, y cuando despierto, quisiera llorar. Todo es mentira, todo fue un sueño, ¿cuándo, cuándo volverás? Vamos a continuar con nuestra programación aquí en La Morenita, agradeciendo a usted que nos está apoyando. Muchas gracias a Blanquistela Buzo Acosta, que nos sintoniza allá en la calle Villa Gómez, que dice, yo apoyo a La Morenita de Romita, que Dios le siga dando licencia para seguir transmitiendo música bonita. Muchas gracias. Tenemos también el saludo para la señora Antonia Gutiérrez López, nos sintoniza allá en la Campo Verde. Saludos también para el señor Nicolás Sánchez Ramírez de la calle Rocha, que nos está escuchando. Muchas gracias y que estén muy bien. Gracias por el apoyo a las personas que ya están cooperando para la adquisición del nuevo equipo. Vamos a saludar también al señor José Luis Mendiola Mora, que nos sintoniza en la colonia Roma. Ojalá se encuentre bien. Ya tenemos días que no lo vemos a don Nicolás. Saludos también para Juan Manuel Moreno Cabrera, que también nos escucha allá por el barrio de San Buenaventura, en la calle Coronado. Gusto y placer también en saludar a Angélica Adriana Ayala Guzmán, allá en la colonia Cuauhtémoc. Saludos también para Juan Carlos Ayala Guzmán, que también nos escucha en la Cuauhtémoc. Vamos a enviar saludos a Alma Citlali Zavala Frausto, que dice yo apoyo a la Morenita. También mi hermana Vanessa Elizabeth Zavala, escucha Radio La Morenita. Saludos también para el señor Francisco Javier Martínez Torres, allá de la colonia Nueva Creación. Vamos a continuar con nuestra programación. Más sin antes agradecerles a todos ustedes que nos están apoyando para la adquisición de un nuevo equipo y para la licitación de la Morenita. Saludos a la señora Marina Delgado González, que nos escuchan por la calle Herrera. Gracias a todas las personas que ya han cooperado y pues que siguen cooperando con lo que puedan. Allí está la alcancía en el puesto de revistas, ahí lleguen y con confianza lo que puedan apoyar. Vámonos con música, continuamos. Gracias por sintonizar Radio La Morenita, tu radio. Laura y Tommy se amaban, siempre le quiso regalar flores, besos y eternamente su corazón. Un día domingo un anuncio leyó. Y ella se amaban, siempre le quiso regalar flores, besos y eternamente su corazón. Un día domingo un anuncio leyó. Y en su auto él quiso correr. A Laura él trató de llamar, no la encontró y a su madre llamó. Dile que la quiero, que la necesito, que tarde llegaré, hay algo que hacer que no puedo dejar. Ese día la pista llegó y como nunca en su auto corrió. La gente lo aclamó y a gran velocidad en su auto corrió. Nadie supo lo que sucedió. Pero el auto detenido. Pero el auto detenido me volcó, en llamas y herido aún lloró. Con débil voz alcanzó a decir, dile que la quiero, que la necesito. No debe de llorar, que nuestro amor no morirá. Y en la iglesia Laura rezó. Y en la iglesia Laura rezó, por su Tomy que ella murió. Solo para ella vivió y murió, y sola en la iglesia aún llorar lo escuchó. Dile que la quiero, que la necesito. No debe de llorar, que nuestro amor no morirá. Dile que la quiero, que la necesito. Estás escuchando La Morenita 88.7. Hay algo extraño en tu mirar, que adivino en tus ojos. Tus labios quieren musitar, algo lleno de rencor. Tal vez tú quieres terminar, y yo lo tengo que aceptar. Solo te pido que me beses, ángel. Esa será mi despedida, vida. Solo te pido que me beses, ángel. Que con tu recuerdo partiré. La luz del sol ya no dará su calor, mi vida. La lluvia me acompañará, por mi ruta perdida. Ya no tendré más ilusión, que haga vibrar mi corazón. Solo te pido que me beses, ángel. Esta será mi despedida, vida. Solo te pido que me beses, ángel. Y estando solo ya, y tú no estés ya más. Lloraré, lloraré, hasta el fin. Lloraré, lloraré. Vida, vida. Solo te pido que me beses, ángel. Esta será mi despedida, vida. Solo te pido que me beses, ángel. Esta será mi despedida, vida. Solo te pido que me beses, ángel. No hay amor. No hay amor. Ya no hay nadie sincero. Todo es lujo y dinero, y falsedad. No hay amor. No hay amor. Los que son tus amigos, pueden ser enemigos. Alguna vez. Ya no hay amor. Ya no hay gente buena. Solo hay dolor. Nada en este mundo, ya vale la pena. No hay amor. No hay amor. Y aunque todo es mentira, hay consuelo en la vida. Ya no hay amor. Ya no hay amor. Ya no hay amor. Ya no hay gente buena. Y no hay nada. No hay nada. Solo hay dolor. Nada en este mundo, ya vale la pena. No hay amor. No hay amor. No hay amor. Y aunque todo es mentira, hay consuelo en la vida. Existe Dios, no hay amor Estás escuchando La Morenita 88.7 FM, tu radio Vamos a continuar saludando a nuestro fiel auditorio que nos honra con escucharnos Saludos para Rosalinda Durán Ramírez que nos escucha allá en Lázaro Cárdenas de la comunidad de Silva Cordial saludo amigos de Silva También vamos a enviar saludos a Hilario Fernández Chávez Hola Layo, cordial saludo también para Chavita Alfaro Delgado Que ojalá haya encontrado sus documentos Vamos a continuar también saludando al buen amigo Arturo Caudillo Ramírez Que nos escucha en el escoplo Cordial saludo amigos del escoplo Nuestro saludo también es para el señor Juan Rangel Sánchez Que nos escucha por la calle Negrete Saludos a usted y a su esposa Muchas gracias por formar parte de los radioescuchas de La Morenita También el saludo para Jesús Sandoval Ramírez El Tokio, acá de El Puente Viejo Nuestro saludo también va a ser con mucho respeto para Eduardo Frausto Arias Allá nos escuchan en la colonia San Francisco Vamos a enviar saludos también para Lupita Busua Costa Que nos sintonizan por la calle Villagómez Saludos a toda la familia Muchas gracias por estarnos acompañando amigos de Bajío de Bonillas Ahí para el amigo Jaimito Javier Orozco Velázquez Cordial saludo para todos los amigos de Bajío de Bonillas Y vamos a enviar saludos también para el buen amigo Fausto Pérez Ramírez Allá de Silva Vamos a continuar con nuestra programación Muchas gracias por escuchar La Morenita Gracias por mandar sus copias de su credencial de lector Mándanoslas, seguimos recibiendo todavía más Continuamos con nuestra programación aquí en La Morenita Por favor, no le cambie Lo que tú quieres es divorciarte de mi cariño Te vas con otro porque pretendes vivir mejor Porque soy pobre te convencieron que me dejarás Tendrás con otro lo que tú quieras menos amor En la capilla juraste amarme toda la vida El Señor cura representando la ley de Dios Dio la sentencia de estar unidos hasta la muerte Y ahora te atreves a proponerme separación Te puedes ir a donde quieras Con quien tú quieras te puedes ir Pero el divorcio porque es pecado No te lo doy En la capilla juraste amarme toda la vida En la capilla juraste amarme toda la vida La ley de Dios Y ahora te atreves a proponerme separación Te puedes ir a donde quieras Con quien tú quieras te puedes ir Pero el divorcio porque es pecado No te lo doy No te lo doy Amigos de la morenita Buenos días Cordial saludo para todos y cada uno de ustedes En este bonito Es ya jueves Jueves, jueves Como estamos saliendo por www.spirke.com Como se escucha amigos Acá en romita Creo que el audio se escuche como poquito eco Bueno pues así están las situaciones Como les fue de nochebuena, de navidad Todo, todo, todo Se no están muy bien Vámonos con música Ahorita regreso Que lo están tocando Déjenme ver quién es Ahorita regreso Un corte y canción Ahorita veo luego En dulce y pico sea tu corazón Amigos Te invitamos a saborear Los ricos y famosos tarugos Elaborados 100% De tamarindos sin conservadores Químicos de venta En el domicilio marcado Con el número 61 De la calle Francisco I. Madero Aquí en Romita Y por supuesto Escuchando la mejor música En Radio La Morenita Turrara Turrara Arre borriquito Arre burro Arre Andamos de prisa Que llegamos tarde Publicaciones Díaz Pone a tus órdenes Revistas Libros de superación personal Memorias USB Y SD Radios AM Y FM Libros para colorear Accesorios electrónicos Bocinas Y más En el portal Arteaga Esquina con Obregón Romita Guanajuato Atendido personalmente Por Kiko Díaz Agradeciendo tu preferencia Y amistad Deseándote una feliz navidad Un próspero año nuevo Felicidad Y salud por siempre En el cielo hay una estrella Que a los reyes magos guía Hacia Belén para ver Adiós hijo de María Cuando pasan los monarcas Sale la gente al camino Y alegre se van con ellos Escuché las golondrinas Al marchar Era simple coincidencia Del destino Hubo instantes Que mejor quería Arrajarme Perdonarle Y regresar Por su cariño Pero pude Anteponerme A los cobardes Y aunque triste Continué Por mi camino Con un nudo En la garganta Por las terras Fui a parar En el rincón De una cantina Para darle rienda Suelta a mi tristeza Con canciones Y botellas De tequila Y a pesar de las continuas Borracheras Siento en mi la desastrosa Despedida Es por eso Es por eso Que al oír Las golondrinas Siempre me hacen Recordar Los días Aquellos Hay momentos Desastrosos En la vida Y esa pieza Entre los míos Es uno De Dios Traigo el alma Sobre un mar De sentimientos Todavía no cicatrizan Mis heridas Ese radio Me tocó En el peor momento La canción Que amargan Más Las despedidas Rechazar A quien amé Por tanto tiempo Sé que voy A lamentarlo Mientras Viva Es por eso Que al oír Las golondrinas Siempre me hacen Recordar Los días Aquellos Hay momentos Desastrosos En la vida Y esa pieza Entre los míos Es uno De Dios Bueno ya estamos de regreso Amigos del Facebook Amigos de www.spreaker.com Vamos a Continuar Díganse que Les puedo quitar Ese efecto De eco Déjenme ver Que podemos hacer Hombre Porque No me gusta No me gusta Como se escucha El eco A ver ahí Ya más claro Tratamos de que Esté saliendo bien Que esté saliendo bien En FM Y por www.spreaker.com Tenemos Varia gente Acá En el Facebook Como es Carol Reyes Dice el amigo Vicente Martínez Hola Kiko Buenos días Que tengas bonito día Igualmente Chente Saludos a todos Los amigos Allá De la comunidad De Valenciana Lourdes Toda la familia Estrada A todos Los amigos Y parientes De Vicente Que anda allá Por Osnar California Saludos Buenos días Saludos a mis hijos Caro Mari Raquel Y Sergio Que los quiero Mucho De parte De Sergio Ríos Ramírez La colonia Corrales Ayala Otra dije Que de la Roma Verdad Es de la Corrales Ayala Déjenme moverle Esto Porque no me gusta Como me estoy Escuchando en el monitor Con estos aparatos Que Bueno Pues aquí estamos Haciendo todo lo posible Porque salga Bonito Pero De repente Nos vaya Esto Déjenme checarle Por acá Quitar Algunas Ay Dios Vamos a escuchar Por ahí Igual 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 Bueno Ahí estamos En todo lo posible Pero De lo posible Algo se logra Verdad Saludos para Gabino Hidalgo Bueno Ahorita el saludo Moto envío Romita Dice por acá Oswaldo Estrada Kiko Una canción Por favor Cada día Más Con los Tinos O con el grupo El tiempo Y que pases Un bonito día Para mi esposa Verónica Vázquez Bueno Ahorita vamos a poner Un tema de ellos A la señora Huera Zavala Que no sé Si han de quien Romita todavía Pero ojalá Se encuentre muy bien Saludos para Sergio Ya dije Sergio Verdad La múcura Gómez Álvarez También Para Mundo Gutiérrez Oswaldo Estrada Cordero Saludo Bueno Vamos a Miren Aquí Ya lo encontré Por aquí Hay una cosa Miren si le bajo Miren si le bajo Bueno ¿Qué le vamos a hacer Auto A todos los amigos, que hay gente escuchándonos en Canadá, la familia Caudillo, Juárez, el amigo Toño, que anda allá por Canadá también, a su hermano Jaime. Bueno, saludos, hoy es jueves, 359 días transcurridos de este año, y nos quedan para finalizar 6 días de este 2019, 6 días más, y iniciamos con el 2020. Quiero comentarles que ya tenemos el nuevo calendario que nos mandaron nuestros amigos de Carnicería Rodrigo, miren aquí está, aquí está, ya lo tenemos, 2020, Carnicería Rodrigo, cada año nos mandan el calendario, y nos dicen, Kiko, pues gracias por el apoyo, pues también a ellos, ¿verdad? Que claro, por ahí estaban también en la otra estación anunciándose, pero bueno, eso es lo de menos nosotros, eso es bueno, porque cualquier tipo de difusión, amigos, es bueno para dar a conocer lo que usted hace en los productos. Fíjense que hay mucha gente que después de 38 años de servicio, me encuentra y me dice, oye Kiko, ¿qué has hecho? ¿a qué te dedicas? Pues a lo mismo, pues a qué, ma, que no sabes lo que he hecho durante toda la vida, ingrato. Ah, miren, ahí le bajé poquito volumen, ya creo que se escuchó un poquito mejor. Bueno, creo que ahí está. 9 con 10 minutos, saludos a la buena amiga, la verdad que anda trabajando ahí, haciéndole limpieza, en San Buenaventura, ¿verdad? Échale ganas, señora, con el saludo a Juanís, que anda trabajando. Bueno, también para su mamá, doña Lore, que está en casita, escuchando a la morenita, ¿verdad? A todos los amigos de la Coronado, la Villa Gómez, a los de la Rayón, a las 10 de agosto, todos los amigos de San Buenaventura, para que no se me encelen también los amigos del Puente Viejo, del Panteón y de La Palma. Y a todos ustedes de todas las comunidades de aquí de Romita. Y más allá de nuestras fronteras, ahí están nuestros amigos del Facebook, están también por www.esplique.com. Y pues nos vamos con música, nos vamos con música, dice, por acá quiero mandar un saludo a mis hermanos de San Buenaventura, Román, Toño, Lencho. Un saludo muy afectuoso para ti y toda tu familia, desearles un feliz año 2020. Bueno, de parte del amigo Sergio. Gracias, Sergio. Vámonos con música, vamos a escuchar algo más de Vicente, hasta la tumba, mujer. ¡Qué bonito tema! Ahorita regreso, no se me retire. Vámonos con música, vamos a escuchar algo más de Vicente. Vámonos con música, vamos a escuchar algo más de Vicente. Vámonos con música, vamos a escuchar algo más de Vicente. Vámonos con música, vamos a escuchar algo más de Vicente. que a Dios llegó has de acordarte mujer que es un pecado que solamente desdicha de traer hasta la tunica juré quererte yo que solamente Gracias. 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 ¿Qué? No vengo a pedirte amores Ya no quiero tu cariño Si una vez te amé en la vida No lo vuelvas a decir Me contaron tus amigos Que te encuentras muy solita Que maldices a tu suerte Porque piensas mucho en mí Es por eso que he venido A reírme de tu pena Yo que a Dios le había pedido Que te hundiera más que a mí Dios me ha dado ese capricho Y he venido a verte hundida Para hacerte yo en la vida Como tú me hiciste a mí Ya lo ves como el destino Todo cobra y nada olvida Ya lo ves como un cariño Nos arrastra y nos humilla Que bonita es la venganza Cuando Dios nos la concede Ya sabía que en la revancha Te tenía que hacer perder Ay, te dejo mi desprecio Yo que tanto te adoraba Para que veas cuál es el precio De las leyes del querer Ya lo ves como el destino Todo cobra y nada olvida Ya lo ves como un cariño Ya lo ves como un cariño Nos arrastra y nos humilla Que bonita es la venganza Cuando Dios nos la concede Ya sabía que en la revancha Te tenía que hacer perder Ay, te dejo mi desprecio Yo que tanto te adoraba Para que veas cuál es el precio De las leyes del querer Y abrimos el micrófono Del FM Y también por www.espiritu.com Cuando el destino José Alfredo Jiménez Quiero saludar a todos los amigos Que nos apoyan Como es el profe Que renta andamios Andamios Y otras cosas más Aquí por la calle Echeverría Número 55 Si usted ocupa algo Visítelo Gracias profe por el apoyo De verdad Es importante Que la morente continúe Ya que es el medio de comunicación En la cual la gente Pues está escuchando buena música Principalmente Principalmente buena música Algunos comentarios Miren aquí tenemos mucha información De parte del municipio Pero desgraciadamente Pues no nos está apoyando El municipio Y pues nosotros también No podemos regalarles El tiempo Que mejor Lo empleamos Sin hacer comentarios Como esto ¿Verdad? Que desgraciadamente No son muy agradables Quiero enviar De manera personal Y de la familia Tía Delgado Nuestras condolencias A la señora Perdona A la familia Zavala Allá de la colonia Solidaridad O como le decían antes San Antonio Prolongación Peñaranda Antes de llegar Enfrente Donde está La privada ¿Verdad? Antes de llegar A la colonia Solidaridad Antes de la Roma Paz descanse La señora Celia Que tuvimos el gusto De conocerla Muy joven Y que desgraciadamente Pues Dios ya La mandó a llamar A mi amigo Santos Vidal Y a todos sus hermanos A don Luis Pues que ni modo Tenemos que Continuar con la vida Y de verdad De una manera personal Lo sentimos mucho Familia Zavala Son cosas que a veces No quisiéramos mencionar Porque nos llena De melancolía Y tristeza Pero yo creo que Cada vez que se va Un ser querido Pues es un golpe Tan duro Para todos nosotros Pero bueno Ya vale Vamos a hacer Son cosas Que no hay Salida Vamos a A la familia A saludar a la familia Buzo Acosta La licenciada A este Jaime Que ya nos echó La tierra encima Jaimito Hombre ya no se acuerdan Ni el Willy Ni don Alfonso Escalera El maestro Echente Siempre lo sigue Escuchando El maestro Echente Siempre está al pendiente A Raúl Que la otra vez Que ya no se había reportado Y no Pero ayer ya se reportó Con el calendario De carnicería Rodrigos ¿Verdad? Que ya dijeron Que nos van a apoyar Durante el año Que bueno Porque si de verdad Muchas veces La gente piensa Verdad Que aquí se está Haciendo un negocio No Pregúntenles Pregúntenles Ahora si No voy a decir Como dice este Verbes Pregúntame Pregúntame No, no Pregúntenles A quienes Apoyan La morenita Bueno Salusa Carnicería Rodrigos Que le ofrece Diariamente Carne de res Cerdo Y derivados De la mejor calidad Todo tipo De corte Fino Es especialidad En chicharrón Arrachera Carne Al pastor Chuleta Ahumada Chicharrón Prensado Cecina Chorizo Ah ese que Tortillas de comal Frijol Cocido Salsa Casera Todo tipo De guisado Atención personal De su propietario Rodrigo Rodríguez Y familia Ahí fuimos Este vecino Acá por la Rocha Cuando vivimos En la esquina Ahí tuve La oportunidad De vivir Entre Es que 16 de septiembre Y Rocha Ahí duramos Viviendo Un ratito Nosotros Ahí Bueno pues le agradecemos Su preferencia Y Claro Dice Le desean A clientes y amigos Una feliz navidad Y próspero año nuevo Servicio domicilio En Hidalgo 62 Y Allende 74 Zona centro Romita Bueno bueno Contamos con tortillería Bueno Ahí está Zona centro Teléfono 432 758 0478 O bien 745 534 534 21 Ahí estaremos Mencionándonos Durante todo el año Ya que ya Dijeron que Van a apoyar La muermita Lástima Si nos salemos Del FM Pero de todas maneras Continuaremos Por triple www.esprique.com Transmitiendo Para todo el mundo Vámonos con un tema Quiero saludar también A Quien más me falta Por saludar De quien nos apoya A Julián ¿Verdad? A este muchacho De tortillería El trigo A Mijares A todos los amigos Que de una manera A otra A la otra Dicen Kiko Ahí va Aunque sea poquito No O sea poquito Poquito Muchas gracias Cada día más Deja que mis manos Bajen Tu vestido Y si al desnudarte Te echas A temblar Con un solo beso Borraré Tu frío Con una caricia Te enseñaré A amar Y cuando tu cuerpo Se llene Del mío Y hayas descubierto La felicidad Te diré Despacio Y bajito Al oído Que voy a quererte Cada día más Cada día más Cada día más Voy a quererte Cada día más Voy a quererte Cada día más Mi amor Cada día más Cada día más Voy a quererte Voy a quererte Cada día más Voy a quererte Cada día más Mi amor Cada día más Cada día más Mírame a los ojos Cada día más Cada día más Cada día más Voy a quererte Cada día más Voy a quererte Voy a quererte Cada día más Voy a quererte Voy a quererte Cada día más Cada día más Cada día más Cada día más Feliz jueves Ojalá se encuentren Muy bien Y nosotros aquí estamos En vivo y en directo En esta mañana Quiero saludar Déjenme checar por acá El Face Porque en la cuenta Del Face Tenemos a otras Gentes que están Comunicándose con nosotros Saludos para Jorge Juana Juárez Hola Juárez ¿Cómo estás? Juan y buenos días Juana Juárez Zacarías García Cordial saludo Que nos dice Muy buen día Amigo de la Mornita ¿Cómo estás? Amigo Zacarías Ya saben Se le estima también Estamos en vivo Completamente En esta mañana A través de www.splique.com También por el Face Estamos haciendo la transmisión Nada más que Dereciadamente por el Face Pues no, no No podemos estar Este Poniendo la música Bueno, sí podemos Pero nos toma la transmisión Por eso No tiene chiste Por eso nos quedamos callados ¿Verdad? Saludos para Francisco Mireles Ángela Sotelo Ronday Cabral Ramiro Espinosa Tinangonga D Qui D, sí D, sí Chiquillo Ponca Malten McQueen Y también para Jorge Mireles Vicente Lara Guillermo Chavarrilla Verano Bueno, ahí está El saludo A esos amigos Que se encuentran Escuchándonos Vía internet Saludos también Para Vasquez Rafael Que dice Gracias por Aceptar Ah Díjense que me mandó La solicitud Dice gracias Por aceptar La solicitud Amistad Saludos desde el estado De Nueva York Soy de Oaxaca México Ah Este es mi número Por ahí Manda el número Para estar en contacto Con este amigo Rafael Vasquez Vásquez Vásquez Rafael Pero hoy no va Al almuerzo Verdad Están de vacaciones Bueno, saludos Allí a Moni Ahora Ahora te toca hacerle De mostrar a tu mamá Tú Eh Moni Verdad Creo que Ahorita me pasaron El chismo En Buenaventura Haciendo la talacha Bien trabajadora La mujer Bueno Échale ganas Eh También quiero saludar A Noé Gamiño Hola Noé A todos los seguidores De Red La Morenita Que son muchos De verdad Ojalá Que estén en sintonía Con nosotros Que se hayan pasado Una bonita noche buena Ayer Una navidad muy bonita Y que todo haya sido positivo Con toda la familia Si se puede Convivir también Con las amistades Eh Bueno, se los digo yo Pues aquí convivimos Con los vecinos Un rato Aunque sea Y Todo muy bien Todo bien Todo muy positivo Saludos a Paco Pérez Priscila Regalado También me falta Al amigo Francisco Anguiano Chuyanguiano también A Chuyanguiano Hasta Él se encuentra allá En Aira Hall A la familia De Don Toño Quintero Hasta Washington La verdad Ojalá se encuentren Muy pero muy bien Adrián Juárez Alberto Sánchez También Alcon Vela Alejandro Gómez A la Ciudad de México A mi prima Alicia Muñoz La verdad A mi primo Juan Díaz Solache Hasta la Ciudad de México También el saludo Angélica Piceno Arturo Pérez Castro Arturo Sainz Rodríguez Arturo Sandoval A la Barbie Vargas También A la señora Ophelia A mi amigo Lole Lole Vargas Que por ahí El otro día pasó Y quería platicar Conmigo Pero tenía gente Y luego de repente Dijo mejor Después vengo Y no lo he visto Lole Salúdame a Leti A toda su familia De Leti Nacho Leti Falcón Carlos Montes Carrión Director ahí De Punto y Aparte Que también Echándole gana A los muchachos Que se vendrán Un buen maratón Durante toda la fiesta De verdad A Carnitas Rodríguez También A ver si nos mandan Un taco de carnitas No se crean Tantas carnitas Tanta comida En esos días Lo que es ahora Es comida Bendito sea Dios A Clinton Company Daniel Alejandro Daniel Morado Daniel Venegas Adriel Arturo Hay tanta gente De verdad Híjole A veces no alcanzo A mencionarlos A todos A Dean Martínez Hidalgo Que cumplió Sus 15 años La chica esta También A Edgar Salmuel Rangel También cordial Saludo para Diego Ramírez A todos los Ramírez Adaya de Bueno Viven aquí en Romita Todavía hay otros En Estados Unidos Bueno Ahí está Erika Bonilla Elía López Ernesto Elía López Elía López Acá de El del Monte de Hoyos Felipe Durán Saludos Felipón Verdad Juan Ramírez Y María José Torres Que también lo tenemos acá Vía Facebook Bueno Pues ahí le sigo encargando Nos apoyen Hombre Para hacer la licitación De la Morimita Para un nuevo equipo Verdad Que se requiere Se necesite Para seguir en FM Es el pleito ahorita Y pues claro También si podemos mejorar El servicio Pues mucho mejor A nuestros seguidores ¿Quién más me falta? Eva García Francisco Javier Marín Verdad También a Félix Negrete Fernando Mendoza Horacio Maravillas ¿Qué pasó Horacio? ¿Cómo andas? ¿Ya te animaste? Todavía no Ya estás listo Para hacer el otro El otro tema Porque ya viene Otro año Fíjense que hace un año Empezó Para estos días Me dice ¿Sabes qué Kiko? Tengo pensado Hacer la fiesta guadalupana Ah caray Me empezó a platicar Cómo más o menos Era el proyecto Y ya hizo su videoclip Aunque como todo Hay gente que La cajetea bonito ¿Verdad? En lugar de animar A la gente Le echan para abajo A uno No Kiko Udias Nomás está haciendo Un negocio Con la radio No le den nada Es una rata De primera Así Por ahí me han dicho No crean Y hasta en mi cara Para acabar pronto Lo malo es que Pues no pueden comprobar Nada Eso es Bueno saludos A quien más me falta A Huerta Landeros Ismael Frausto Que aquí anduvo en Romita Y nos visitaron Aquí en la morenita Los muchachos Cristian Y Benjamín Javier Damián Gómez Hay mucha gente ¿Verdad? Muchas gracias Ahí si me pasa Alguien que no salude Pues discúlpenme Pero son tanta Tanta la gente Juan López Juan Pantojas Y toda esta gente Aportar un apoyo A la morenita No hombre Que andan nos pidiendo Pero sin pedir Fíjense que Vamos a Ya estaba pensando De verdad Ir ya quitando Eso de estarles pidiendo Y a dejarlo Por la paz Y la gente Que desea apoyar Que sin que les pida Lleguen y apoyen ¿Sí? Porque la verdad Fíjense Hasta me decían No Kiko Consíguete unas personas Y agárrate casa Por casa pidiendo Y si junta rápido Para eso Les digo No Es que miren El hacer eso Es como ir a exigirles Y no es el chiste El chiste es de que Sea de voluntad Por esa razón Por esa razón Yo sé que si hay gente Y si se logra eso Pero no quiero No queremos hacerlo Claro Quiero hacer también Participe a otras personas Que están apoyándonos Quiero decirlo abiertamente No crean que con Grandes cantidades Económicas No simplemente De acuerdo a su voluntad Y si no Pregúntenles A todas aquellas personas Que nos apoyan Es de voluntad Y de acuerdo a lo que puedan Ay ya me cansé de hablar Vámonos con música Porque ya Faltan 15 minutos Serán las 10 de la mañana Y pues Nos convertimos en monólogos Y hablamos de aquí Y hablamos de allá Y tantas cosas que salen Vamos a escuchar a José Alfredo nuevamente ¿Verdad? Tu recuerdo Y yo Estoy en el rincón De una cantina Oyendo una canción Que Dios pedí Me están sirviendo ahorita Mi tequila Ya va mi pensamiento Rumbo a ti Yo sé que tu recuerdo Es mi desgracia Y vengo aquí nomás A recordar Que amargas son las cosas Que nos pasan Cuando hay una mujer Que paga más ¿Quién no sabe en esta vida La traición tan conocida Que nos deja un mal amor? ¿Quién no llega a la cantina Exigiendo su tequila Y exigiendo su canción? Me están sirviendo ya La del estribo Ahorita ya no sé Si tengo fe Ahorita solamente Ya les pido Que toquen otra vez La que se fue Esa mera pelada Esa mera pelada Que nos deja un mal amor Que nos deja un mal amor Que no llega a la cantina Exigiendo su tequila Y exigiendo su canción Me están sirviendo ya Me están sirviendo ya La del estribo Ahorita ya no sé Si tengo fe Ahorita solamente Ya les pido Que toquen otra vez La que se fue Bueno pues ya estamos de regreso Ya estamos de regreso Dice que por acá Ya llegó Juan Ya llegó Ya llegó de De Adela A hacer La talacha Bueno pues aquí estamos Saludos Para todos los amigos Acá de la aldea Giro de Bonillas Jaimito que se reportó A todos los amigos De Del grupo De todos los grupos Que tocan Verdad Vengo echándole ganas A luz a Víctor Durán A este señor también Don Felipe Durán Muñoz Virgilio Villafaña Cordial saludo También en esta mañana Bueno pues aquí estamos Completamente en vivo Saludándolos Con mucho placer En esta Fresca mañana Pero ya abajo Ya estamos Un poquito en el tiempo Más bonito Verdad Saludos para Rogelio Gil Marta Vicente Raúl Alex Roberto Y Goyo Bueno pues ahí está el saludo Todos los amigos Jaramillo Soria A Don Santos A Don Santos Don Santos Que por allá está Ya está enojado Ya está enojado Porque si no Kiko Tú ni te acuerdas de mí Claro que sí Don Santitos Otro corajudo también Por acá Bueno Así Don Santos Pero dice por acá De todas maneras Saluda a mi compadre Que quiero mucho Al señor Manuel Hernández Alonso Que ojalá se encuentre bien Bueno pues ahí está Don Santos Saluda A A señor Manuel Dice Bueno Si pues es que les platico Que el día de anoche Tuvimos otra desveladita Nada más hasta las 2 de la madrugada Pero todo estuvo bien Vénice Dios No, no, no No nos descompasamos Porque imagínense Al siguiente día No tiene ganas Uno ni de respirar Porque se anda muriendo la gente Cuando se descompasan ¿Verdad? Por eso Pues yo creo que Hay que cuidarnos Más que nada Eh ¿Quién no me falta por saludar? A doña Laura Ya la saludé A doña José A doña Josefina A A A Lupita Frausto A todos los fraustos Arias A mi cuñada A mi cuñada también A mis sobrinos Ya estuvimos conviviendo Conviviendo Perdón Conviviendo No conviviendo Eh Bueno, sí Pero Ponchecitos Así Otras cositas Y nada más Para brindar Eso sí Se vale una O dos Ya Pero pues no A veces El exceso Nos gana La gula En todo Vámonos Con música Porque quiero Poner Un tema Para doña Lore Hombre Vamos a buscar Un tema De doña Lore ¿Cuál es que le gusta Doña Lore? A ver Díganme Díganme A ver Es que hay muchas canciones Que le gustan a doña Lore ¿Verdad? A don José Luis Hernandiola Allá en la colonia Roma Que siempre Siempre Nos está escuchando También el señor ¿Verdad? Que todos También se fiestan Muchas gracias Alfonso Ramírez También saludos Vamos a escuchar Algo De la banda Pequeños Musical ¿Está bien? A ver Que les parece Para doña Lore Que está al pendiente Siempre de radio En la muernita Que el otro día Según la encuesta Dentro de aquí De las Que están escuchando La muernita Es la fans Número uno En cuestión femenina Y en cuestión masculina Pues que es este Don Coco Bueno Otros decían que Daniel Otros decían que El profesor Ángel Y no Pues le ganó Don Coco Don Santos Mis emociones Así se llama el tema Súbale Doña Lore Ahí está su canción Y no llores Juanis Porque sigue Los Freddy's Porque será Que la nostalgia No se queda En el pasado Que la distancia Un corazón Enamorado Le hace sentir Frío en el alma ¿Por qué será? Que me imagino Tu silueta Entre la gente Que cuando el tiempo Pasa más Yo quiero verte Y hacerte mía Nuevamente Soy todo un loco Enamorado De tus ojos Viviendo ausente De lo que hago Y reconozco Que me hace falta Que me hace falta Verte a ti Que no disfruto Estar así Y con tu amor Yo vuelvo a despertar Mis emociones Música Soy todo un loco Fue enamorado Fue enamorado Música Y con tu amor Yo vuelvo a despertar Mis emociones Música Música Pura desvelada Al siguiente día Setiente Uno Que hay Dios Como que Le mueven el piso A ver Pregunten De a quien haya tomado Que se haya puesto Empregando Al siguiente día ¿Cómo andamos? ¿Cómo se anda? Híjole No, no, no Más de dos Tres me están escuchando Y ahorita estoy seguro Que en el sol Los calienta Y están diciendo No, cállate Kiko No digas eso Porque acá Descobijas ¿Verdad? Por eso me da risa Por acá a veces Ay Dios Saludos para Virgilio Villafaña Mándale un saludo Para Lorena Mendoza Es mi amor Esa palabra No la voy a decir Mejor dice Mejor pon Una rola De los muecas La que sea Ok Virgilio Es que esa palabra Que te estás poniendo aquí Si se vea el caballo No, 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 no Cuidado con ese hombre Lolo toma Toma, toma Las cosas De otra manera Por eso Ahí le dejamos Virgilio Así nada más ¿Verdad? Saludos a Verónica Vázquez A todos los Vázquez A Yui Vázquez A Adrián A todos y cada uno De ustedes amigos Bueno pues ya Ya nos vamos Hombre Que rápido Se acabó la obra Rápido Rápido Se me hizo cortito El tiempo Platico Madriano Con ustedes Ellos de que Por ahí Por eso me decían Que quiera un locutor Pues un loco Un loco hablando Ja, ja, ja Hable y hable Y hable Y hable Y hable Bueno Yo creo que Las cosas Hay que decirlas De la manera Pues tranquila Hay una llamada Oigan nada más ¿Quién se está reportando? Dejen ver Quien habla Permítanme Buenos días ¿Quién habla? Buenos días Kiko El maestro Ángel Se entera Dije Kiko Ya se va Pero por tanto yo Yo quiero Aprovechar Para decir Un saludo Y un agradecimiento A todas las personas Que nos están acompañando De otras ciudades Kiko De aquí De nuestro país Alrededor Porque Tenemos visitas De Tijuana Tenemos visitas De México Tenemos visitas De San Luis Potosí De todos lados Y qué bonito Kiko Esa noche buena Para mí No La gente No No tomó mucho Anduvo tranquila Más bien Se hizo un ambiente Familiar Y yo pues Eso me da mucho gusto Y veo que Romita Hemos estado Siendo una ciudad Muy solidaria Y de buenos Modales Con todos Los que nos visitan Inclusive Aquí te había dicho De que hay personas De que ya se van a quedar Kiko Ah qué bueno Como si vinieron Unas de Tijuana Y me confirmaron Que ya se van a quedar También vinieron Unos vecinos Aquí de Estados Unidos El hombre Ya es jubilado Pero también Ya se va a quedar Kiko Y este es señal De que Romita Está en vías de crecimiento Gracias Kiko Cuídese mucho Claro que sí profesor Ahí estamos Cuídese mucho Maestro Ángel Cepeda Siempre reportándose A la morenita Y apoyando Es una de las personas Que está enterado De cómo está la situación Aquí de la morenita Para decirte que Ya ven cómo Ese es el chisme Platica una cosa Uno Y allá Sale otras cosas Bueno platiquen De verdad O cuando platiquemos Hay que tratar De ser Decir lo que es La verdad A propósito Quiero saludar A la señora Güera Zavala Que anda aquí en Romita Y que Ya tuvieron la oportunidad De saludarla Y que andaba buscando A Juanis Oye Juanis ¿No te ha visto? La Güera Zavala ¿Verdad? Sí llegó ese día Pero Es un poquito tarde Creo Se ocupó la señora Pero creo No sé si todavía Andan aquí en Romita Pero de todas maneras El saludo A la señora Güera Zavala A su hermana Graciela Grace Que también ya se comunicó Con nosotros Hasta la niña americana Y que esperemos Se encuentre bien María José Torres Correa Saludo Ay me está corriendo La licenciada Y Dilberto Riveras También lo saludamos Vamos a Saludar Dice por acá Verónica Vázquez Buenos días Don Kiko Saludos para toda La familia Vázquez Que tenga Un buen día Y Un próspero Año nuevo Igualmente Vero Muchas gracias Saludos a Gabino Hidalgo Y saludos a Don Francisco Delgado Que anda por la playa Ah bien Paciese Pero pues No gaste No se crean Compren lo que puedan Lo que se pueda Chiste es vivir el momento Saludo para mi esposo Oswaldo Estrada Que también Está escuchando De parte de Verónica Vázquez Ahí está el saludito Sergio Rey Ramírez También Gracias amigos Gracias Saludo desde la playa De parte de Del alma de Dios Dice Gary Así como no La voy a creer Ingrato Que hace como eres Se puso Se puso Alitas Imagínense Se vistió de angelito Y le dije Nada más te faltan Los cuernitos Y la colita Saludos a mi Bueno amigo Sergio Martínez Hasta Minatitlana Ya en el estado De Veracruz Veracruz Que bueno Que bueno Que nos escucha El amigo Verdad Bueno Vamos a A poner Un tema De los Freddys Ay Ese tema Son para llorar Verdad Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó la canción Que le gusta a esta mujer Hombre? Ay Dios No les digo ¿No la encuentro? No la encuentro ¿Dónde quedó? Aquí está Escúchenla Y saludos a Don José Luis Mendiola Y también con Don Laura Se pueden a llorar Allá en la colonia Roma Ahí están los Freddys Y me dieron ganas De llorar De llorar Y también con Don Laura Te alejas de mí, me haces infeliz Voy a buscar otro cariño que me dé su amor Ya te dije adiós y no volveré Mejor que olvides nuestro amor pues todo terminó Con tanto dolor en mi corazón Me dieron ganas de matarme, de hacer no sé qué Solo me quedé y no lloraré Voy a olvidarte porque falso siempre fue tu querer Me dieron ganas de llorar al mirarte con otro Me dieron ganas de llorar, mas no lo oíste Me dieron ganas de llorar, porque de mí te fuiste Me dieron ganas de llorar, pues tanto así te quise Andale Andale Con tanto dolor en mi corazón Me dieron ganas de matarme, de hacer no sé qué Solo me quedé y no lloraré Voy a olvidarte porque falso siempre fue tu querer Me dieron ganas de llorar, me dieron ganas de llorar, me dieron ganas de llorar, mas no lo oíste Me dieron ganas de llorar, me dieron ganas de llorar, me dieron ganas de llorar, pues tanto así te quise Estás escuchando La Morenita 88.7 FM Tu radio En dulce y pico sea tu corazón Amigos, te invitamos a saborear los ricos y famosos tarugos Elaborado 100% de tamarindos sin conservadores químicos de venta En el domicilio marcado con el número 61 de la calle Francisco y Madero, aquí en Romita Y por supuesto escuchando la mejor música en Radio La Morenita Tu radio Tu radio Que ricos están los tarugos Los tarugos Saludos, saludos a este muchacho que nos trajo por aquí Unos tarugos puro a pulpa de tamarindo Saben sabrosos, eh? Bueno, nos vamos con más música porque ya nos vamos a retirar Hombre, no me quiero ir, estás que te vas y te vas y te vas y nunca te has ido Híjole, es que la verdad se emociona uno estar aquí con tanta hermosísima gente Que nos está escuchando en esta mañana Que la verdad no quiero irme, pero no me voy, me llevan Tengo que hacer otras cosas Y la vida, pues hay que chambiar Amigos, seguidores de Arturo Cisneros y los Fredys Vamos a recordar este tema de allá de 1975 Es el vacío, así se llama Estás escuchando La Morenita 88.7 FGM Tu radio El vacío El vacío que dejaste Aún se encuentra igual No dejo que ninguna Ocupe tu lugar Soñando en tu regreso Así se van mis días Te juro que si vuelves Ay, voy a quererte más No dejo que ninguna Regresa pronto Porque me estoy muriendo La pena que hay en mi alma Hoy me está consumiendo Cuando llega el verano Yo me siento en invierno El frío que hay en mi alma Cada día es más intenso Porque te quiero tanto Olvidarte no puedo Porque sin tu cariño De amor De amor me estoy muriendo Oh, 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 oh Qué les pareció este tema De Arturos Cisneros y los... Ya me está corriendo los Freddy's, ay Dios, este tema lo vamos a enviar para Don José Luis Mendiola, Don Luis, póngase a llorar. ¡Suscríbete al canal! 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 Y esos aretes de oro que hay en el alajero Los compré para ti, para decirte quiero Pero tú te marchaste y no me diste tiempo De demostrar mi amor Me cortaste la vuelta, no podrás convencerme Ya tengo un nuevo amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Continuamos Más sin antes les digo que Le pasamos sus videocassettes a un CD, a un DVD o bien a sus memorias Digitalizamos audio, video y publicidad aquí en La Morenita 432-107-1145 para mayor informes o bien al 432-115-4377 Continuamos Atención amigo al bañil se ocupa Rentar andamios, barriles y otras cosas más Visite al profe en calle Echeverría 55A o bien llámele al teléfono 7453-900 Aquí en Romita Tortillería de harina el trigo se pone a sus órdenes en reforma número 19 Anteriormente taller de soldadura y en Hidalgo número 38 donde separan los camiones que van a las comunidades Atendido por Mijares y la familia Pérez Gracias por su patrocinio para Radio La Morenita Continúe con nosotros No le cambie No le cambie Cuando sientas deseos de dejarme De una vez me lo dices de frente Si me dices también el motivo Ya verás que sabré agradecerte No te vuelvo a estorbar en la vida Aunque sienta de veras perderte Hay un dicho que tal vez conoces Y me queda la pura medida Porque yo al que se muere lo entierro Y el amor que se va se me olvida No es que yo haya nacido de piedra Se acostumbra uno a todo en la vida No ha de haber una gota de llanto No ha de haber una gota de llanto El amor que de mí se despide No es orgullo ni nada de nada Pero puede que nunca me olvide Vale mucho que estemos de acuerdo Quiero todo muy bien entendido Si tu amor es de veras sincero Yo también he de serlo contigo Y al que juegue con cartas marcadas Que le toque sufrir el castigo No ha de haber una gota de llanto El amor que de mí se despide No es orgullo ni nada de nada Pero puede que nunca me olvide No he de haber una gota de llanto No el amor que de mí se despide Música Quisiera perder la vida y reunirse con su amada La quería más que a su vida y la perdió para siempre Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte Música En su guitarra canta Se pasan noches enteras, hombre y guitarra llorando A la luz de las estrellas Después se pierden la noche Y aunque la noche es muy bella, él va pidiéndole a Dios Que se lo lleve con ella, la quería más que a su vida y la perdió para siempre Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte Ay, 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 ay Te sorprendió el apagón analógico? Que tu televisor analógico no sea obsoleto Dale el mejor complemento y no te quedes fuera de la alta definición Compra tu decodificador En publicaciones Díaz En el portal Arteaga Esquina con Obregón Compra tu decodificador Estás escuchando La Morenita 88.7 FM FM Tu radio M.TU. RAT. RADIO M.TU. RAT. RADIO M.TU. RAT. RADIO de pensar que tú nunca me quisiste, que solo fue un caprillo de tu parte y que mi vida entera destrozaste. No te guardo rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte. Te pedí tu amor y me lo diste, que ironía, pues solo me finquiste. Ahora solo camino por la vida, llorando por ti, mi gran amor, pidiéndole a Dios que te perdone y que con otro deje mi dolor. No te guardo rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte. Te pedí tu amor y me lo diste, que ironía, pues solo me fingiste. Ahora solo camino por la vida, Llorando por ti, mi gran amor, pidiéndole a Dios que te perdone y que con otro deje mi dolor. No te guardo rencor, pues al contrario, tus mentiras me hicieron adorarte. Me pedí tu amor y me lo diste, que ironía, pues solo me fingiste. 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 Arre borriquito, arre burro, arre, anda más de prisa que llegamos tarde. Publicaciones Díaz, pone a tus órdenes, revistas, libros de superación personal, memorias USB y SD, radios AM y FM, libros para colorear, accesorios electrónicos, bocinas y más. En el portal Arteaga, esquina con Obregón, Romita, Guanajuato. Atendido personalmente por Kiko Díaz, agradeciendo tu preferencia y amistad. Deseándote una feliz Navidad, un próspero año nuevo, felicidad y salud por siempre. En el cielo hay una estrella, que a los reyes magos guía, hacia Belén para ver, adiós hijo de María. Cuando pasan los monarcas, sale la gente el camino, y alegre se van con ellos. ¿Te sorprendió el apagón analógico? Que tu televisor analógico no sea obsoleto. Dale el mejor complemento, y no te quedes fuera de la alta definición. Compra tu decodificador. En publicaciones Díaz, en el portal Arteaga, esquina con Obregón. Compra tu decodificador. La mordida. Gracias por su preferencia, ahora con sucursal. En calle Tarahumaras, número 17, Colonia Cuauhtémoc. Con servicio a domicilio, llamando al 432-745-3344, que le ofrece. Desayunos, comidas, cafetería. Dentro de los desayunos tenemos huevos al gusto, chilaquiles, entre otras cosas. Frutas, crespas, platillos en las comidas como sandwich, ensaladas, espagueti, y muchas cosas. Visítenos. Hamburguesas, pizzas. En cafetería, café, frappets, balteadas, tizanas, y muchas, muchas cosas más. Visítenos en calle Tarahumaras, número 17, Colonia Cuauhtémoc. Gracias por su preferencia. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Amigos de La Morenita, agradecemos su apoyo económico para la licitación y adquisición de nuevo equipo de La Morenita. Y así mismo continuar en FM. Muchas felicitaciones para todos ustedes, amigos, para esta Navidad y Año Nuevo 2020. Gracias por seguir en sintonía de Radio La Morenita. Radio La Morenita. Tu radio. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! En este día vamos a enviar saludos a nuestros amigos que nos están escuchando. Saludos para Pablito Pablo Ramírez Rendón, que nos escucha allá en Fraccionamiento Corrales Ayala. Con mucho respeto también mandamos saludos a la señora Sofía Antillón Martínez. Gracias por escuchar La Morenita. Saludos para el señor Nicolás Castro Parra de El Mezquite Gordo, Beatriz Regalado Gutiérrez, que nos escucha en la colonia Campo Verde, en Romita, Guanajuato. Laura Leticia Chagoya López, en la colonia Roma. El saludo también es muy especial para la señora Alicia Hornelas Muñoz, que nos escucha en San Pedrito de López. Hola señora, cordial saludo para usted y toda su familia. En esta ocasión también mandamos saludos para la señora Toribia Cisneros Laguna. El saludo también es para Beatriz López, en la Justosierra, Colonia Juárez. Ojalá se encuentre muy, pero muy bien. Sin olvidarnos también de mandar saludos para el señor José Virgilio Guadían Martínez. Ojalá se encuentre muy bien. A la señora Josefina Arias. Gracias por escuchar Radio La Morenita, allá en la colonia San Francisco. Vamos a continuar con nuestra programación. Gracias por formar parte de esta gran familia radiofónica. La Morenita, tu radio. Continuamos. Estás escuchando, escuchando, XHRMGT Radio La Morenita, tu radio. Desde Romita, Guanajuato, México, para el mundo. Recordar es volver a vivir. Tocando la mejor música clásica para ti. Para ti. Silvia de mi querer. No te voy a rogar. Si esta vez tú te niegas a que yo te quiera, ahora sí te juro no volverte a hablar. Me voy por la ruta más corta, quizá para nunca volver. Prometo conservar tus recuerdos por si nos volvemos a ver. Nunca comprenderás el enorme querer que te tengo y me tienes y es irrenunciable porque yo soy hombre y tú eres mujer. Me voy por la ruta más corta, quizá para nunca volver. Prometo conservar tus recuerdos por si nos volvemos a ver. Nunca comprenderás el enorme querer que te tengo y me tienes y es irrenunciable porque yo soy hombre y tú eres mujer. Y tú eres mujer. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde. Arre te haga esquina con Obregón, Romita, Guanajuato, atendido personalmente por Kiko Díaz, agradeciendo tu preferencia y amistad. Deseándote una feliz navidad, un próspero año nuevo, felicidad y salud por siempre. Por el cielo hay una estrella que a los reyes magos guía hacia Belén para ver a Dios hijo de María. Cuando pasan los monarcas, sale la gente al camino y alegre se van con ellos. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo estuvo esa clase de amor? Bastante bien. ¿Llevas mucho tiempo esperándome? Un poco. Pero te quiero mucho, mi amor. Sí, pero por favor, apúrate que pueden vernos. Bueno, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir ocultando lo nuestro? Es que no te das cuenta que cada día crece más y más y más mi amor por ti. Hay luto en mi alma. Néstor. El amor de un día era mi alegría, era mi ilusión. Hay luto en mi alma, la he visto con otro. Llevaba a las chicas. Llevaba sus libros, le hablaba al oído, palabras de amor. Llevaba a las chicas. Y yo estaba ahí, quizás sin aliento, pensando en mi suerte. Pero sin llorar aquel dolor, aquel dolor Dentro de mí, mi alma angustiada Lloraba en silencio por tanta crueldad Ha muerto un amor, ha muerto un amor Dentro de mí, mi alma angustiada Lloraba en silencio por tanta crueldad Ha muerto un amor, ha muerto un amor Ha muerto un amor, ha muerto un amor Lloraba en silencio por tanta crueldad Amor a Dios No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol O sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su nidal Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das No sufras más Quizás mañana Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Y volveré Como un ave que retorna a su nidal Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das Y volveré En tus brazos caeré Las estrellas brillarán Nuestro amor Renacerá En tus brazos caeré En tus brazos caeré Y el saludo es para ti que nos sintonizas A través del 88.7 FM Y por www.sparker.com Búsquenos en las redes sociales Allí en el Facebook No llores más Piensa que volveré Continuamos Más sin antes les digo que Le pasamos sus videocassettes A un CD, a un DVD O bien a sus memorias Digitalizamos audio, video y publicidad Aquí en La Morenita 432-107-1145 Para mayor informes O bien al 432-115-4377 Continuamos Yo siento que te quiero Más y más Me esperarás Me esperarás Me esperarás Me esperarás De tu amor ya nada quiero Te lo digo con franqueza Nada quiero de tu amor Nada quiero de tu amor Te lo digo a ciencia cierta La tristeza que me diste Con el tiempo se ha borrado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Y mentir sería un pecado Con el alma en la mano Te lo digo esta vez No me importa tu llanto Tu regreso es tan falso Como fuiste una vez Que te amaba yo tanto La tristeza que me diste Con el tiempo se ha borrado Con el alma en la mano Con el alma en la mano Te lo digo esta vez Te lo digo esta vez No me importa tu llanto Tu regreso es tan falso Como fuiste una vez Como fuiste una vez Que te amaba yo tanto La tristeza que me diste Con el tiempo se ha borrado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Ya no existes para mí Ya no existes para mí Y mentir sería un pecado Te sorprendió el apagón analógico Que tu televisor analógico No sea obsoleto Dale el mejor complemento Y no te quedes fuera De la alta definición Compra tu decodificador En publicaciones Díaz En el portal Arteaga Esquina con Obregón Compra tu decodificador Muchas gracias por acompañarnos Amigos de internet www.spirque.com Amigos de la frecuencia 88.7 MHz En la banda de FM Donde transmite Radio La Morenita Continuamos con buena música Por favor no se retire De La Morenita Tu radio La Morenita Alfombra de arena Que acaricia el mar Puerto Vallarta Puerto Vallarta Puerto Vallarta Eres la imagen Como en un sueño Por medio de esta rima El gran Tampico Les voy a dibujar Desde Altamira El águila y Cecilia Hasta árbol grande La unión y mira La Morenita Tu radio Yo sé bien que estoy afuera Pero el día que yo me muera En un papel que de una cesta he recogido Pongo estas letras dedicadas a mi madre Tómate esta botella conmigo Y en el último trago nos vamos Se piden que me aparte de tu luz Y sea por Dios Continuamos con buena música Por favor no se retire De La Morenita Tu radio De La Morenita De La Morenita De La Morenita De La Morenita Y fue cada caída dolorosa Pero me levantaba Con una nueva herida Para seguir la senda tormentosa Cuando nos encontramos frente a frente Tu amor Tu amor me remontó Por las alturas Ahora vas a dejarme Hundido nuevamente En un abismo lleno De amarguras En las altas y bajas De la vida A ti te tocará A ti te tocará Caer más fondo La suerte La suerte te depara Una sola caída Una sola no más Pero hasta el fondo Que largas son las horas Del tormento Cuando ya no esperamos Alborada Tú seguirás Tú seguirás tu rumbo Con el remordimiento De haber hecho mi vida Desgraciada ¿Por qué no te seguiste Sin mirarme? ¿Por qué no me dejaste Solo y triste? Yo sé que de este golpe No voy a levantarme Por tanto que te quise Y me quisiste De las altas y bajas De la vida A ti te tocará Caer más fondo La suerte te depara Una sola caída Una sola no más Pero hasta el fondo Te sorprendió Te sorprendió el apagón analógico? Que tu televisor analógico No sea obsoleto Dale el mejor complemento Y no te quedes fuera de la alta definición Compra tu decodificador En publicaciones Díaz En el portal Arteaga Esquina con Obregón Compra tu decodificador Muchas gracias por acompañarnos Amigos de internet www.spirke.com Amigos de la frecuencia 88.7 MHz En la banda de FM Donde transmite Radio La Morenita Continuamos con buena música Por favor no se retire De la Morenita Turrán Que esa mujer se vaya La noche se aleja La noche se aleja ya Sin fe, sin ilusión Sin rumbo por la vida Ahora sí te volaste La barda con lo que anda diciendo La gente Que me paso las veces Que me paso las veces La Morenita Turrán No sigas llorando Deja de llorar Deja de llorar Deja de llorar No estés suspirando Como hembra que soy Como hembra que soy Donde estés Oye mi canto Mal pagadora De amores Yo por verte amado Tanto Solo gané Mil dólares Continuamos con buena música Por favor no se retire De La Morenita Turrán Turrán Tentado Pa' que veas lo que se siente, pa' que sientas lo que siento Te lo juro por mi madre que me las voy a cobrar Que Diosito me perdone este negro pensamiento Pero es que ya no aguanto lo que tú me haces penar Le daremos tiempo al tiempo, ya verás si nos resulta El orgullo es siempre orgullo y te voy a hacer llorar Cuando tú me veas con otra Ya verás lo que se siente Ese orgullo que tú cargas por el suelo va a rodar No, 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 no Yo creí volverme loco cuando todos me decían Que el amor que tú me dabas era pura falsedad Todavía te preguntaba que si ya no me querías Al menos fueras sincera y dijeras la verdad Me jurabas por tu madre, ese soy mi sentimiento Si a tu madre no respetas que me puedo yo esperar Pa' que veas lo que se siente Pa' que sientas lo que siento Te lo juro por mi madre Que me las vas a pagar Claro que sí amigos, seguimos con nuestra programación Más sin antes informarles Que ya contamos con una maquinita Para hacer duplicado de llaves Si alguien ocupa ahí en el puesto Tenemos una maquinita, eh Para que vayan y saquen sus duplicados Recuerden que contamos con los decodificadores A un superprecio Visítenos, ahí estamos en el puesto de revistas Publicaciones Díaz Frente de Doña Olga Tu eres el amor que yo he soñado Tu has sido mi único querer Yo quiero que comprendas mi cariño Que comprendas mi cariño Oh divina mujer Yo siempre te he hablado con franqueza Y siempre te digo la verdad Tu eres el amor de mis amores El amor de mis amores La mujer que quiero más No esperes que algún día te traicione De mi nunca debes dudar Te juro que no más A ti te quiero Que no más a ti te quiero Que soy tuyo nada más Yo quiero que siempre nos comprendamos Que también me digas la verdad Es cierto que puedo tener amores Pero tú eres mi vida A quien quiero de verdad A quien quiero de verdad Es cierto que puedo tener amores Pero tú eres mi vida A quien quiero de verdad Dolor de amor Tu adiós me dio Y también mató Y también mató Él vi la ilusión Aquí en mi corazón A quien mi corazón Llevo una herida cruel Que no podrá cerrar Nunca jamás Dolor de amor Dolor Dolor De amor Amor Adiós Amor Amor Te puedes ir Ya no hay rincón Ya no hay rincón En mí Solo hay Dolor Aquí en mi corazón Llevo una herida cruel Que no podrá cerrar Nunca jamás Dolor Llevo una herida cruel De amor De amor Quise amar 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 De verdad Y solo recibí Tu falsedad Nunca más Volveré a querer Como a ti Como a ti Te amé Aquí en mi corazón Llevo una herida cruel Que no podrá cerrar Nunca jamás Dolor No Levo una heridauffe Un Da Levo una herida cruel Aquí en mi corazón Llevo una herida cruel Que no podrá cerrar Nunca jamás Dolor De amor Dolor Arre borriquito Arre burro, arre Anda más de prisa Que llegamos tarde Publicaciones Díaz Pone a tus órdenes, revistas, libros de superación personal, memorias USB y SD, radios AM y FM, libros para colorear, accesorios electrónicos, bocinas y más. En el portal Arteaga Esquina con Obregón, Romita, Guanajuato, atendido personalmente por Kiko Díaz, agradeciendo tu preferencia y amistad. Deseándote una feliz navidad, un próspero año nuevo, felicidad y salud por siempre. En el cielo hay una estrella, que a los reyes magos guía, hacia Belén para ver, adiós hijo de María. Cuando pasan los monarcas, sale la gente al camino, y alegres se van con ellos. Solo el viento que viene que va Sabrán que ahora me iré Por favor, no llores, mi amor Que mi corazón sufrirá Adiós, adiós amor No sé si volveré Siempre que me recuerdes junto a ti Yo estaré Adiós, adiós amor Tan solo te diré Que aunque yo esté muy lejos Junto a ti Viviré Veo el cielo y la luna brillar Con su luz mi camino guiará Por las noches en mi soledad No podré No podré No podré Ni tirar Adiós, adiós amor No sé si volveré Siempre que me recuerdes junto a ti Yo estaré Y yo estaré Adiós, adiós amor Tan solo te diré Que aunque yo esté muy lejos En tu mente Viviré Adiós, adiós amor Adiós, adiós amor No sé si volveré Siempre que me recuerdes junto a ti Yo estaré Adiós, adiós amor Tan solo te diré Tan solo te diré Que aunque yo esté muy lejos En tu mente Viviré Siempre que me recuerdes Juntos y yo Búsquenos en las redes sociales Ahí en el Facebook No llores más Piensa que volveré Continuamos Más sin antes les digo que Le pasamos sus videocassettes A un CD, a un DVD O bien a sus memorias Digitalizamos audio, video y publicidad Aquí en La Morenita 432-107-1145 Para mayor informes O bien al 432-115-4377 Continuamos Yo siento Que te quiero Más y más Me esperarás Me esperarás Me esperarás Más y más 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 Gracias por ver el video.